hola hola les doy la bienvenida entonces a la revisión de otro plugin de la gente de anarchy audio world en esta ocasión vamos a hablar de beef un poquito de carne al asador vamos a ponerle básicamente un plugin de saturación que nos permite entonces darle ese color analógico ese sonido saturado ese sonido triturado de beats con distorsión a nuestros sonidos útil obviamente para cualquier sonido que quieras agregar esas características esas cualidades sonicas como un sonido de batería como un bajo quizás como una voz en fin o en un grupo como en este caso yo lo tengo aquí agrupado en las baterías y enlace también allí el sonido de bajo vamos a mirar que nos ofrece entonces en la interfaz de este plugin y luego pasamos a escucharlo en acción inicialmente tenemos una sección que se llama temperatura desde la cual elegimos el algoritmo de procesado el algoritmo de saturación que queremos utilizar tenemos aquí pues algunos quizás no muy descriptivos otros que quizás son más insinuantes de lo que pueden lograr pero lo mejor es siempre escuchar para saber entonces cómo afecta nuestro audio tenemos el lineal habla de seno tangente y tenemos por aquí saturación 8 cuadrado tenemos raíz cuadrada tenemos uno que se llama curva eso sería como los algoritmos que nos presenta y los podemos visualizar en esta forma de onda claro está que tenemos entonces la visualización del tipo entonces de de onda que representa básicamente entonces el tipo de saturación que vamos a aplicar y luego tenemos el hit con el cual usamos ese sonido saturado entonces sobre el audio tenemos el control de mezcla para ver cuánto queremos afectar tenemos aquí unos controles de bayas con el cual podemos ajustar como la posición en el campo estéreo tenemos entonces para los canales izquierdos y el canal derecho manera independiente y tenemos por aquí para reducir los bits eso que se llama trituración de bits con lo cual reducimos entonces la calidad de bits del audio y logramos un sonido más saturado más distorsionado y tenemos aquí para usar la cantidad de efecto que queremos aplicar con el control de mezcla tenemos aquí la cantidad de este control central con el cual usamos el 100% de los efectos sobre el audio que estamos procesando 50% afectado 50% natural con esto le damos un poquito más en la medida que subamos esos también vamos a percibir que le vamos a dar más calor al audio más volumen más punch tenemos por aquí un filtro los filtros el low cut frecuencias bajas y el high cut para las frecuencias altas ok y tenemos por aquí en la parte central en la parte superior acceso a los presets vienen básicamente 13 presets y el preset inicial el cual va a ser básicamente el punto de partida vamos a escuchar entonces cómo se comporta voy a proceder a apagar el plugin y vamos a escuchar entonces lo que tengo como referencia algo muy sencillo procedo a activarlo voy a empezar a jugar entonces con los controles vamos al hit y puedes cambiar obviamente y vamos escuchando la afectación distorsión y con eso usas la cantidad vamos a los valles izquierdo y derecho vamos a los valles ahora vamos a manipular la posición en el campo si quieres reducir los beats con eso ajustes la cantidad de efecto cortamos las frecuencias vamos con las altas y pasemos ahorita a jugar un poco entonces con la parte de los presets vamos entonces a iniciar con el número uno cortamos las frecuencias y eso es básicamente amigos beef de la gente de anarchy words un poderoso plugin para distorsionar entonces tus sonidos puedes llevarlo hasta los límites como pudiste ver al punto de que le vas a dar una distorsión bastante extrema con reducción de beats allí como elemento añadido con esto cierro esta revisión pues si te interesa probar este plugin puedes irte al sitio web de anarchy tienes una versión demo del mismo funciona sobre nueve sesiones sin ningún tipo de limitación y si te gusta pues puedes hacerte con una copia del mismo si te ha sido útil la información compartida un like lo demuestra comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo y si ya estás suscrito activa esa campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos gracias